Es disponible también en conjunto Latitud Impulsa Alimentos para las empresas. Y bueno, la idea es que después vamos a dejar obviamente un espacio para consultas y preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla. Así que bueno, les dejo ahora este pequeño video de introducción para que puedan conocer, los que no lo conocen aún, el proyecto Impulsa. Te presentamos Impulsa Industria, una iniciativa de la Cámara de Industrias de Uruguay, el EFO, creada para apoyar a las empresas en sus proyectos de desarrollo industrial. ¿Qué objetivos perseguimos? Apoyar el crecimiento de emprendimientos y microempresas, fomentar la innovación en las empresas industriales y trabajar en dos ramas con rutas integrales de apoyo. ¿Cuál es la realidad de las empresas industriales en nuestro país? Uno de los principales retos de estas es contar con productos competitivos que les permitan llegar al mercado internacional. Para ello, la innovación juega un rol fundamental. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos talleres, capacitaciones, asistencia técnica, información de mercado, rondas de negocios, encuentros academia e industria, emisiones comerciales y tecnológicas. Durante 2019 y 2020 realizaremos más de 350 actividades que llegarán a 700 empresas beneficiarias. Te presentamos nuestros servicios. Impulsa alimentos e impulsa materiales de construcción. Trabajamos con la industria alimentaria y las empresas proveedoras de materiales para la construcción, organizadas en tres rutas de apoyo empresarial, diseñadas a medida. ¿Cuáles son estas rutas? Ruta para mejorar el diseño. Ruta para innovar. Ruta para exportar. Impulsa innovación. Apoyamos a las empresas en su proceso de modernización hacia la industria 4.0. Además, en impulsa aplicamos el modelo de innovación abierta, donde las empresas generan ideas y proyectos en cooperación con estudiantes, investigadores y expertos, creando células de innovación. También generamos capacidades permanentes en las empresas para innovar, trazando el rumbo de la innovación, conformando equipos para innovar y gestionando las ideas innovadoras. Impulsa Emprendimiento. Contamos con la primera aceleradora a nivel nacional de emprendimientos industriales, generando acuerdos entre microempresas y emprendedores con empresas en el sector industrial, compartiendo su experiencia, capacidades y conocimientos. La buena noticia es que en impulsa nuestros esfuerzos están volcados a los emprendedores micro, pequeñas y medianas empresas, que conforman el 99% del tejido empresarial industrial del país. Ahora que conoces nuestros servicios, ¿querés saber cuáles son las oportunidades que tenemos para tu empresa? Es fácil. Entra a nuestra web impulsaindustria.com.uy y conocemos de primera mano. O comunícate con nosotros para que te podamos ayudar y contar todas las propuestas y capacitaciones que tenemos. Te invitamos a ser parte del proyecto que llevará el desarrollo de la industria nacional a otro nivel. Sé parte de Impulsa Industria. Bueno, luego de esta breve presentación, comentarles que, bueno, en este año tan particular, desde Impulsa hemos tenido que adaptar, obviamente, nuestras propuestas de actividades, de contenido, bueno, como el día de hoy. Esta actividad estaba prevista para hacerla en mayo y en un formato presencial y con una capacitación posterior. Y, bueno, hemos tenido que ir reacomodando un poco todos los servicios para poder seguir asistiendo a empresas, pero, bueno, desde otro lugar. Tenemos aún actividades que quedan para este año y, bueno, los invitamos allí en la página de Impulsa a visitar el calendario de actividades, donde, bueno, todavía allí hay cargadas actividades para que puedan sumarse. Otra de las cosas que hemos implementado en esta pandemia es generar un espacio específico en nuestra web con información para la industria alimentaria vinculada al COVID. Y, bueno, hemos estado allí remitiendo información, como ustedes ven, esto es un print de pantalla. Hemos estado subiendo documentos de interés para el sector, así que, bueno, también allí pueden visitarnos y, bueno, y hacerse de estos documentos. Otra de las cosas que tenemos allí en la web es la carterera de oportunidades. Y, bueno, ahí están ya los talleres a los cuales pueden inscribirse y otras actividades también, cómo les queremos destacar lo que es la convocatoria para la elaboración de planes de transformación digital, que está abierta hasta el próximo 25, que es el viernes que viene. Y, bueno, la idea es que es un servicio totalmente sin costo para las empresas industriales, que les permite detectar oportunidades para incorporar tecnología en la mejora de procesos, de productos, de la gestión, de comercialización. O sea, es un plan bien amplio. Y, bueno, la idea es que los que quieran sumarse puedan también consultarnos. Y esta ficha tal cual también la pueden encontrar en la web. Y lo otro, para terminar, un poco, otro de los servicios que hemos desarrollado en estos años es una plataforma de información tecnológica, comercial y normativa, específica para el sector alimentos y bebidas, que también es de acceso sin costo. Simplemente pueden ingresar allí, en impulsalimentos.vigiale.com y con los datos de empresa y, bueno, un nombre, un correo, ustedes generan allí su cuenta y, bueno, pueden acceder a esta plataforma que lo que busca es tener actualizado el sector en tendencias, en estos pueden ser en nuevos productos, en nuevos ingredientes, en patentes, noticias de mercado, noticias de normativas internacionales. Y, bueno, y a su vez también pueden recibir un boletín mensual con un resumen de esta información. Así que, bueno, quedando presentado el proyecto, les dejamos nuestras vías de comunicación en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y, bueno, como les habíamos puesto más adelante, nuestra web, www.impulseindustria.com.vigiale.com. Les pedimos por favor a todos que dejen el micrófono apagado, las cámaras encendidas no hay problema, pero sí pedimos los micrófonos apagados para no interferir con las disertaciones. Los invitamos a hacer uso del chat del Zoom, que pueden ir incluso a medida que van realizando las disertaciones, pueden ir poniendo allí sus consultas, que nosotros las vamos a estar luego recogiendo y sistematizando para poder tener luego ese espacio de intercambio en el cual vamos a buscar que las expositoras puedan dar respuestas a las consultas. Así que bueno, ahora sin más voy a dejar de compartir pantalla y lo que me queda es presentar a nuestra primera expositora, que es Rosa Márquez, es coordinadora de LATITUD, Fundación LATU, es química farmacéutica egresada de la Universidad de la República y máster internacional en Ciencia e Ingeniería de Alimentos con la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, ahora los dejo con Rosa entonces para que pueda comenzar su presentación. Bienvenida. Abrí tu micrófono, Rosa, por favor. Buen día. Gracias. Ahí vamos. Ahí estoy. ¿Ven bien? Buen día a todos. Gracias Verónica por la iniciativa de seguir llevando adelante esta idea que como decías era un intento de capacitación en diseño higiénico que las circunstancias nos fueron transformando. Bueno, para no bajar los brazos, seguimos adelante y vamos a hacer una difusión de tema de diseño higiénico. Agradezco también a Inés por acompañarnos y sumar la iniciativa de Impulsa y Latitud. Y a Irene por acompañarnos a la mayor expertiza en diseño higiénico acá la tiene ella. Lo voy a decir antes de empezar para que quede claro y las preguntas técnicas exclusivamente sean después para ella. Bueno, me presento. Para quienes no me conocen, trabajo en Latitud. Mi nombre es Rosa Márquez, soy química farmacéutica, con una maestría en ciencia e ingeniería de alimentos. Trabajo en el LATU hace ya muchos años. Comencé como analista en el departamento de microbiología. Después me fui trasladando a áreas de investigación y desarrollo. En un principio en alimentos, dada mi formación. Y después, de forma incremental, me fui abarcando en temas genéricos, mi coordinación de proyectos en distintas áreas. Y LATU, a partir de 2017, al grupo que trabajábamos en IMASDE, nos conformó en lo que hoy es Latitud. Que es una fundación dedicada a la investigación, desarrollo e innovación, a la planificación y ejecución de proyectos de ese tipo. Dedicados al apoyo a la industria, a sus necesidades y a las necesidades del país. Con el apoyo del LATU. O sea, nos independizamos para poder trabajar de una manera flexible. Pero seguimos contando con el apoyo del LATU como institución. La misión de la fundación es dar soluciones para la industria a nivel de sus necesidades. A través del trabajo en redes. Usando la investigación aplicada. Y tenemos como visión ser líderes en IMASDE, masis. Contribuyendo al crecimiento sostenible del sector productivo en TNEPA. Nuestro foco está en mejorar las capacidades para poder apoyar a la industria en lo que necesita de verdad. Brindar a la industria la posibilidad de contar con mejoras incrementales. Y así adaptarse a los nuevos mercados. Impulsionar en nuevos procesos. En las necesidades que tenemos. Tenemos diversas líneas de acción. Una de ellas es alimentos. Donde trabajamos con tecnologías tradicionales y emergentes. En lo que es ambiente y agua. Trabajamos en proyectos basados en el concepto de ciclo de vida. Dentro de biorefinería. Estamos impulsionando en energías renovables. Inutilaciones que van de ese lado. Y en tecnología de la madera estamos apoyando a la cadena productiva de la madera. Bueno, yendo al foco de mi presentación de hoy. Les voy a hacer una breve introducción de lo que es SHDG y de lo que es diseño higiénico. Para eso vamos a hablar un poquito por qué es necesario el diseño higiénico. Las áreas claves que abarca este concepto. Y después contarles quién es SHDG. Cómo se organiza y cómo son sus actividades. Bueno, el diseño higiénico es una herramienta que bien aplicada nos puede dar una vasta gama de beneficios. Dentro de los cuales están estos que ven en esta diapositiva. Que van desde el control de peligros de distintos tipos. Como microbiológicos, químicos o materiales extraños. Mejora en la calidad de los productos. Reducir los costos de los ciclos de vida que se aplican en la empresa. Todo el tema del control de plagas se ve beneficiado con la herramienta de diseño higiénico. Lo que es la seguridad del personal. La limpieza en general de la fábrica. La fiabilidad de los equipos. Y ayuda también al cumplimiento de ciertas dietas que tienen requerimientos. En los cuales el diseño higiénico también aplica. Como son la halal, la kosher o los orgánicos. Y también el cumplimiento de normas de distintos tipos. Que sin duda apuntan a una mejora de calidad. Que como palabra global también implica esto de diseño higiénico. Las cinco áreas claves que el diseño higiénico está apuntando. Son lo que tiene que ver con la edificación de la industria donde estamos, de la cual estemos hablando. Los servicios higiénicos que allí se están usando. Los equipos y el diseño de los procesos que se aplican. Los sistemas de limpieza y desinfección adentro de la fábrica. Y todo lo referido a la higiene del personal. Cuando hablamos de temas de edificio hablamos de todas las áreas físicas del lugar. Pisos, paredes, techos. Los drenajes que son todo un tema importante en diseño higiénico. Que a veces le pasamos por arriba literalmente porque es parte del piso y no lo es. Porque ahí abajo hay algo más. La zonificación de cómo es el diagrama dentro de la industria de materias primas. De producto en proceso, de producto determinado. También del personal, de la circulación adentro de la planta. Cómo atendemos el tema de defensa, del cuidado, del alimento, el cercado del lugar. Y dentro también la parte de los servicios. Como les decía, lo que es agua, vapor, aire. Generalmente todas las industrias están utilizando algo de esto. Y el diseño higiénico allí adentro también aplica. En cuanto a los equipos y procesos. EHG, que la voy a presentar después. Pero es un organismo internacional al día de hoy. Que también tiene la habilidad de certificar equipos como higiénicos. Entonces a lo que se apunta en diseño higiénico es al material de construcción con que tiene que estar hecho ese equipo. Según el uso al que lo vaya a destinar. Cómo son sus soldaduras. El tema de que las soldaduras sean higiénicas no es fácil tampoco. Pero hay formas de poder llegar a ello. El mantenimiento que se debe aplicar a los equipos. Y la limpiabilidad y drenabilidad que puedan tener. Tanto producto que haya circulado por el equipo. Como agua o productos de limpieza que estén allí. Tienen que ser capaces de sacarse, drenarse de la forma correcta. Para que el equipo sea totalmente limpiable. En cuanto a lo que es limpieza y sanitización de todo lugar. Diseño higiénico se involucra tanto en lo que es SIP. El cleaning place. O limpiezas también fuera de lugar. Cómo se hacen las limpiezas en aquellas plantas donde se trabaja con alimentos en polvo. Alimentos secos. Cómo son los procedimientos de limpieza. Cómo se validan. Y qué productos y de qué forma se deben aplicar. Tanto para la limpieza como para la desinfección. En cuanto a lo que es higiene personal. Diseño higiénico apoya todo. Da herramientas para todo lo involucrado con vestimenta. Con dispositivos de limpieza de manos y de calzado. Con la cultura que se debe tener adentro de la empresa en lo que refiere a higiene. Y todo de mano de las buenas prácticas. Bueno, IHDG por sus siglas es el grupo europeo para ingeniería y el design higiénico. Es un grupo que surgió en el año 1989 como consorcio sin fines de lucro. Como dice su nombre a nivel europeo. Pero que a lo largo de todos estos años se ha ido desparramando de manera global por todo el mundo. Este consorcio está formado por fabricantes de equipos. Industrias alimentarias. Proveedores para la industria alimentaria. Institutos de investigación en universidades. Y organizaciones gubernamentales y autoridades de salud pública. Al día de hoy, el número que tengo ahí abajo está derrado. EHDG cuenta con más de 500 compañías en todo el mundo. Ahí en ese cuadro lo que pueden ver son los Big 40. Los 40 grandes que están dentro del grupo. EHDG, la gente, los que trabajamos adentro del equipo. Lo hacemos de manera voluntaria. Cada uno hace sus aportes desde su expertise. Y dentro de estas empresas que ustedes ven allí en el cuadro. Y de muchas otras chicas que no da para decirlas a todas. Pero que trabajan a la par de las grandes en muchos de los temas. Ellos brindan expertos para que puedan colaborar y trabajar en el grupo con sus conocimientos. La misión de EHDG en todo esto es que la producción de alimentos sea segura. A través del suministro de guías, de directrices. Como una autoridad en ingeniería y diseño higiénicos. Esta organización tiene sede fiscal en Holanda. Y por eso allí aparecía el logo de la institución que regula esta organización allí. Los objetivos generales que tiene EHDG. Es suministrar guías de ingeniería y diseño higiénico en distintos temas. Siempre basadas en conceptos científicos que faciliten el cumplimiento de las regulaciones. Con esto se provee también una plataforma para la industria alimentaria. Para que permita intercambios en temas de diseño higiénico. Cuántas veces la comunicación con colegas. O con industria del mismo rubro. O tanto. Nos ayuda a hacernos de ideas. Para mejorar nuestros procesos. Para mejorar los problemas que tenemos. Esa es una plataforma de intercambio viva que tiene este grupo. Después mantiene un proceso de certificación transparente e inequívoco para equipos higiénicos. Lo que hace EHDG es desarrollar una metodología para cada equipo o parte de equipo. Para poder certificar que sea higiénico. Al día de hoy hay varios institutos en el mundo que son capaces, están autorizados a hacer este tipo de ensayo. A INIA, que es de donde trabaja Irene, la próxima disertante, es uno de estos institutos que trabaja en este tema. Y después lo que hace EHDG es brindar el certificado correspondiente con una validez de 5 años para cada equipo. Otro de los objetivos es identificar áreas donde haya necesidades de conocimiento de diseño higiénico y poder trabajar en ellas. Y última en este listado, pero no menor, el hecho de trabajar en colaboración con institutos que brindan otras normas. Aclaro, lo de EHDG no son normas, son guías, directrices, por el momento. Pero trabajamos en equipo con estas instituciones para poder alinearnos con un objetivo común. Dentro de las que se nombran ahí voy a dar el ejemplo de 3A. 3A es el EHDG de los Estados Unidos. Creo que más o menos tiene la misma cantidad de años que EHDG en el mercado. Pero llevamos ya más de 15 años trabajando juntos. A la hora de fijar criterios de diseño higiénico, trabajamos en equipo, ellos participan de las actividades de EHDG y viceversa para poder sumar esfuerzos y que no sean en vano. EHDG funciona porque esas instituciones, empresas de las que hablábamos, son miembros de la misma. La membresía lo que permite, se puede ser miembro como persona, como institución, como empresa. Son distintas categorías y según eso los beneficios son diferentes. Pero en líneas generales, lo que se permite es el acceso a una guía completa, a la serie completa de guías que están en diferentes idiomas. Las secciones regionales, como es la de Uruguay, trabajan en la traducción de las guías que la mayoría surgen naturalmente del idioma inglés. También los miembros de EHDG cuentan con beneficios como puestos en participación en cursos de formación de diseño higiénico, en otros eventos patrocinados por EHDG. Permiten el uso del logo de la compañía o institución miembro bajo condiciones que estén establecidas. Las empresas miembros pueden asignar entre 1 y 4 personas según el tamaño de la empresa o institución para que trabajen en forma activa en los grupos de trabajo que hay en diseño higiénico. Esto permite la publicación del logo y nombre de la compañía en el sitio web de EHDG y el interlink al sitio de la compañía. No quiero aburrir mucho con esto, pero la visión de la institución abarca hacer una autoridad reconocida globalmente en lo que son en todas las partes interesadas en la producción de alimentos sin ojos. Desde productores y vendedores de alimentos, proveedores de equipos y sistemas, diseñadores de edificios y proveedores de servicios internos, todo lo que es academia y autoridades reguladoras. A través de una cartera de productos que son, al día de hoy, guías sobre procesos, servicios y edificaciones, de las que estábamos hablando, ensayos de aptitud higiénica de equipos y certificación de los mismos y cursos de capacitación con evaluaciones. Esto se hace a través de una estructura que está conformada en una organización transparente sin fines de lucro, que está financiada por los aportes de los miembros con sus cuotas anuales, que está confiada en la contribución voluntaria y en la participación activa de los expertos que les mencionaba, y que sea atractiva para grandes y pequeñas compañías o instituciones. La organización tiene este organigrama, lo que pretendo acá que simplemente vean es que en general nos dividimos en tres grupos en cuanto al funcionamiento, ¿no? Uno es el subcomité de desarrollo regional, bajo el cual estamos las secciones regionales, como la de Uruguay, que les voy a hablar al final. Otro que es el subcomité de la cartera de productos, donde se trabaja en todo eso que son las guías, los cursos de capacitación que salen del grupo, y otro es el subcomité de comunicación que es el intermediario sin duda entre todos, ¿no? Esto es la evolución de las membresías a lo largo de los años, desde hace 12 años. Al día de hoy tenemos más de 500 compañías e institutos miembros, el crecimiento es exponencial. Es gratificante ver que se va creciendo. Cuando uno participa de las actividades, tuve la suerte de estar a esta altura en tres congresos de los de HDG, el intercambio, ver la gente nueva, ver cómo se incorpora a los grupos, no solo en las instancias físicas que ahora seguramente sean más distanciadas distanciadas y todo, ¿no? Por las normalidades, pero el común de la vida de ahora, pero sino también a través de las redes nos comunicamos y intercambiamos y sumamos. Es re lindo trabajar en este tipo de redes. La verdad, desde una institución como Latitude, ver que una empresa consigue un apoyo a través de una solución a un problema a través de esta herramienta es muy valioso. Como les decía, surgió en Europa, pero al día de hoy es una red global que tiene miembros en 55 países, tiene 36 secciones regionales, ahí están mencionadas todas, la mayoría somos por país individual, salvo los países nórdicos, que se agrupan en tres países en una sección regional, y Reino Unido, Irlanda, ahí es donde surgió, por eso es donde es más, en Europa hay 23 secciones regionales, el año pasado se sumó África, con Sudáfrica, se sumó Australia y Nueva Zelanda, Asia ya tiene 7 secciones regionales y va trabajando muy fuertemente, y América somos 5, y desde Uruguay tenemos el orgullo de haber sido los segundos después de México, de sumarnos al equipo. Esta es actualmente las áreas en las que se dividen los grupos de trabajo de guía, de los expertos que les comentaba anteriormente, esos docs que aparecen ahí, son las distintas guías, que al día de hoy son 46 guías publicadas, que tiene H&G, que están en permanente revisión y actualización, además de las nuevas, pero eso es quien, en lo que es las áreas de capacitación y entrenamiento que tenemos, se hace desde estudios de casos, se trabajan con esquemas, simplemente con papel y lápiz en un principio, o también con equipos, con partes de equipo, con trabajos en planta piloto, hay otros grupos que trabajan en lo que es las listas de chequeo, diseño higiénico, para poder certificar equipos, nos estamos focalizando de a poquito, cada vez más, en lo que son cursos a distancia, hay cosas que son más fáciles de llevar adelante, pero lo que era el curso avanzado de H&G, que es un curso con temas prácticos y con partes de equipos, es lo que por ahora se va manteniendo más presencialmente, porque no hay alternativa que no sea hacerlo así, por el momento. En lo que es ensayo y certificación de equipos, para certificar que son higiénicos, como les decía, tenemos un desarrollo de un método para equipos, después el establecimiento de nuevos institutos, a nivel global, para que puedan ayudar en la certificación, en que no todo se centralice en un lugar, lo que sí se centraliza es la certificación, a nivel de H&G, y se implementan ciclos de renovación de las certificaciones de 5 años. Hay distintos tipos de logos, como aparecen ahí arriba, pregunta sobre eso para Irene, porque la basta con ese tema, pero los equipos pueden presentar, cuando uno los compra, distintas categorías de certificado de diseño higiénico, dependiendo a lo que apunta. Y en este momento, hablando de esos grupos de trabajo de expertos, los que están activos, son todos estos temas que figuran aquí, donde hay más de 400 personas trabajando en estos temas, de forma voluntaria, para el mantenimiento y la renovación necesaria, de esas guías que tenemos publicadas. Este es el sitio web de H&G, para conocer un poquito más de la institución a nivel global, desde H&G Uruguay yo los invito a hacerse de información, a contactarse con nosotros en lo que necesitan para saber un poquito más, a ser parte de H&G Uruguay junto con Latitude también. explicarles un poquito todo esto, cómo viene enrabado con Latitude, por qué Latitude y Latitude decidieron ser parte de H&G, como de H&G Uruguay, ¿no? En aquello que brindamos soluciones a la industria, consideramos que el diseño higiénico es una herramienta más para ayudar a la industria en la fabricación de alimentos inocuos, y de esta forma poder ser mediadores para la apertura de mercados que exigen el cumplimiento de determinados parámetros, y H&G apunta a eso. Ahí tenemos el logo de nuestra sede, como instituto miembro de este año. Nosotros somos miembros desde el año 2016, llevamos ya dados unos cuantos seminarios y talleres de difusión como este, presenciales, este es el primero virtual. Hicimos un curso básico de diseño higiénico, que justamente Irene vino a dar en el año 2018, a Tearlatu, los planes eran dar un curso avanzado, en 2019 no se llegó al cupo necesario para poder hacerlo, y la idea de 2020 quedó aplazada hasta Nuevo Aviso. Ahí tienen un correo electrónico por el cual escribimos a Latitude, por consultas de H&G, y bueno, eso es todo de mi parte, y quedo a las órdenes. Muchas gracias Rosa, no sé si alguien, no hemos recibido ninguna consulta por ahora en el chat, así que bueno, si a alguien se le ocurre después alguna consulta, la puede dejar ahí, que sobre el final retomamos entonces. Bueno, gracias Rosa, y ahora vamos a darle la bienvenida entonces a Irene Yorta. Irene es ingeniera agrónoma con especialización en industrias agrarias, desde 1997 es investigadora del Departamento de Medio Ambiente, Bioingeniería e Higiene Industrial de AINIA, donde realiza proyectos de IMAX de Masí, formación y soporte técnico a empresas, en el campo de la inocuidad alimentaria. Además es responsable de proyectos de IMAX de Masí, en el área de la higiene del entorno productivo, diseño higiénico de equipos, y en tecnologías emergentes y sostenibles, para los procesos de limpieza y desinfección de superficies de trabajo. Bueno, bienvenida Irene, abrí nomás tu micrófono, y cuando gustes, podés también ya compartir tu pantalla, para tu presentación. Muy bien, muchas gracias Verónica. Buenos días a todos, primero que nada, gracias por invitarme a participar en este taller, y espero que lo que vamos a tratar sea de interés por vosotros. Creo que está previsto al final, que se abra un espacio para posibles preguntas, y en la medida que se pueda, por tiempo, porque sea de taller técnico excesivo, yo encantada de poder contestar y ayudar. Bueno, como han comentado, yo vengo de AINIA, que es un centro tecnológico alimentario en Valencia, en España, que somos una plantilla de 220 personas, y creo que intentamos es dar soporte técnico al sector alimentario, no solo a lo alimentario, sino también a fin, y por a fin entendemos, por ejemplo, fabricantes de equipos, o la industria cosmética, o la industria de productos químicos. Lo que voy a hablar hoy, y voy a entrar de lleno a ello, es requisitos generales de medicina higiénico, y lógicamente, los requisitos que voy a presentar, son requisitos establecidos por EHG, que es la organización que ha comentado Rosa previamente. Así como Latitude es la sede regional de EHG en Uruguay, AINIA somos la sección regional de EHG en España. Además, en mi caso concreto, yo soy formadora autorizada por EHG, por eso fui invitada hace dos años a estar entre vosotros para poder dar el curso, y también soy evaluadora autorizada para la certificación del diseño higiénico, y para llevar a cabo las pruebas de limpiabilidad, que en algún caso son necesarias para certificar los equipos. ¿De qué voy a intentar hablar? Pues de estos seis puntos que vemos aquí. Primero una breve introducción, un poco por centrar el tema, y luego entraré lleno a hablar de cuatro principios básicos generales, e intentaré luego esos grandes principios, pues al menos dar algunas pinceladas de cómo se convierten en requisitos. Hablaremos de materiales y de superficies, de uniones, de la drenabilidad o autodrenabilidad de los equipos o de las instalaciones, de lo que son zonas muertas, luego un pequeño barrido a la importancia de la integración o la instalación y el montaje de los equipos de manera higiénica, un pequeño resumen de lo que son los principios de diseño higiénico para plantas o instalaciones alimentarias, y unas breves conclusiones. Bueno, empezando por el principio, la introducción. ¿Por qué? ¿Por qué el diseño higiénico es clave para la nocidad alimentaria y la sostenibilidad? Bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí presentes, pocas explicaciones harían falta, pero no está de más que empecemos un poco parándonos y pensando, ¿no? Al final, el sector alimentario lo que hace es poner en el mercado alimentos, alimentos que son nutritivos y que tienen una calidad, la que corresponda al tipo de producto que es, pero desde luego lo que está claro es que lo que queremos es poner en el mercado alimentos inocuos, o de otra manera, los consumidores queremos tener la seguridad que los productos que compramos están realizados de manera que son seguros, que son inocuos, que no van a causar ningún daño en nosotros como consumidores. Bueno, para conseguir eso hay un montón de acciones que se hacen previamente de manera que se asegure. Lógicamente, en esta imagen que veis es como un puzle de lo que la empresa alimentaria, solamente me estoy centrando en ese punto de la cadena alimentaria, pues las diferentes actividades que tiene que desarrollar para poder garantizar el no cuidar. Lógicamente, en el sector en general se hacen un montón de esfuerzos para limpiar y en caso necesario desinfectar las instalaciones para que tras cada día de producción, cuando abordemos una nueva producción, las condiciones de higiene sean las mismas y, por lo tanto, el grado de higiene del producto sea similar. Hace falta formar al personal en requisitos de higiene y en temas de calidad o de nuevas tecnologías, de manera que sean capaces de utilizarlas de manera adecuada e higiénica. Hay muchas actividades de mantenimiento que fundamentalmente están focalizadas en asegurar que somos capaces de producir, pero deberíamos también cambiar el foco y garantizar que el mantenimiento, aparte de preocuparse por que sea capaz de producir una instalación, nos preocupemos de que sea capaz de producir higiénicamente. Cada vez se está yendo más hacia esa dirección, aunque en realidad el mantenimiento está más focalizado en producción. En todo el sector tenemos implantado principios y la metodología HACCP o APCC. Hacemos controles de proveedores, establecemos cuáles son los requisitos a las mercancías que compramos a los proveedores, incluso a la forma de trabajar o de elaborar de esos proveedores. Tenemos controles de nuestro proceso para garantizar que se van a cumplir los parámetros de calidad y de nutricidad de nuestro producto. Hacemos controles de producto durante el proceso y antes de enviar el producto a casa de cliente. Y tenemos unas instalaciones, unas plantas alimentarias, dotados con unos equipos, que lógicamente tienen un diseño adecuado, vamos a decir higiénico, que nos permite llevar a cabo todas estas actividades. El punto de diseño higiénico, en general, cada una de ellas tiene sus matices, pero en concreto un diseño higiénico tiene tantos matices y hay tanto por poder mejorar que aquí en la imagen está muy acopladita y realmente es la pieza del puzzle en la que hay que limar más asperezas porque no está tan redondeado y no encaja tan bien. Es decir, hay mucho camino para mejorar. Es decir, actualmente, en general, el sistema alimentario, con todos los sectores y sectores que hay, que cada uno tiene unos grados de higiene necesarios y además implantados, pero en general, en el mercado, en el mundo en el que vivimos, pues podemos comprar alimentos seguros gracias a que se producen en instalaciones seguras. Ahora, son instalaciones que desde el punto de vista higiénico son muy mejorables y por eso el título de la presentación es clave, es estratégico, mejorar el diseño higiénico para mejorar la inocuidad. Y no solo la inocuidad, también la sostenibilidad, que ahora veremos a ver. Bueno, a pesar de todos estos esfuerzos que hace el sector alimentario, pues en general las cosas fallan. A veces fallan y el consumidor no nos enteramos, es decir, el producto no sale porque los propios mecanismos que tiene la industria lo detecta y lo que hacemos es paralizar el producto, analizarlo de nuevo, estudiarlo de nuevo y a veces lo podemos reprocesar y a veces lo tenemos que tirar y hay veces que llega al mercado. Pero aunque no llegue al mercado, las cosas fallan. ¿Y qué es lo que falla? Bueno, es muy difícil hacer un resumen de qué es lo que falla, pero con esta diapositiva sí que he intentado plasmar lo que desde la perspectiva nuestra de estar trabajando con el sector alimentario ya muchos años, desde el año 97 ya son unos cuantos, y en una de las actividades que desarrollo que es cuando el sector tiene, alguna empresa tiene un problema de calidad o de inocuidad, busca la causa del problema, no encuentra y pide ayuda externa y colaboramos con ellos y buscamos la causa de ese problema, pues con esta diapositiva he intentado plasmar un poco dónde están esas causas, fundamentalmente y de manera general. Bueno, pues muchas veces el problema viene con la materia prima. La materia prima no es de la calidad deseada. Lógicamente, este fallo, el diseño higiénico poco tiene que ver, es un tema más de sistema de gestión de garantías de inocuidad, del producto que no se ha establecido bien o la especificación o el control o la suma de las dos cosas. En ocasiones encontramos que lo que ha fallado es el factor humano, el sector alimentario, necesitamos de manipuladores o de operarios que trabajan sus correspondientes horas al ritmo que corresponda produciendo. Y hay veces que es el propio manipulador que se convierte en vector de contaminación, es el que ha facilitado que un sitio que no es apto para estar en contacto con el producto, pues a través del manipulador lo esté. Bien sea porque ha tocado un utensilio que no debería tocar, bien sea porque sus prácticas higiénicas no son las adecuadas, etc. Aunque aquí pensemos que el diseño de la instalación poco tiene que hacer, pues sí que nos hemos encontrado casos en los que sí que tiene que hacer. ¿Cómo diseñamos los equipos con los que tiene que interactuar el personal? Hacen mucho para asegurar que esa interacción sea más o menos higiénica. Un ejemplo de esto muy claro son, por ejemplo, los paneles de control. Si nosotros tenemos una envasadora y tenemos los paneles de control, voy a hacer un ejemplo, sobre la vertical del producto, del manipulador, tiene que actuar sobre ese panel y ese panel son los botones que tienen un montón de ranuritas y está en la vertical del producto, cada vez que tenga que accionar ese botón estoy poniendo en riesgo transmitir algo de que está en esa botonera al producto. Es decir, sí que es verdad que la causa es el personal, el factor humano, pero en el fondo es un tema de diseño. No se ha diseñado adecuadamente ni por ubicación, esa botonaría no debería estar ahí, ni tampoco en sí su diseño, porque tiene huecos o zonas donde permite la acumulación de algo que luego forma parte del producto y no debería. Otra de las causas que suele fallar muy a menudo es que las pautas de limpieza son insuficientes y aquí hay un abanico de opciones. Muchas veces el problema está en que no se limpia adecuadamente por falta de tiempo, porque no se ha dimensionado adecuadamente el proceso de limpieza, no se ha formado el personal o porque sencillamente el equipo no está diseñado para ser fácilmente limpiable y por lo tanto no acaba de limpiarse bien. Eso es un tema totalmente relacionado con diseño higiénico. A veces es el equipo que está en contacto directo con el producto lo que no se limpia bien, pero a veces lo que no se puede limpiar bien es algo de la instalación y depende del proceso alimentario. Si nos imaginamos un proceso alimentario abierto donde el producto está expuesto al ambiente, cualquier problema de cualquier parte de la instalación, estoy pensando en ventanas, en puertas, en los desagües, zonas que están alejadas del producto, pero que forman parte del entorno alimentario donde el producto está expuesto y el producto en contacto con ese aire, con ese ambiente, cualquier problema que haga que esas partes no sean fácilmente limpiables, eso puede ser un foco de contaminación, puesto que si permitimos que haya restos en un zócalo de una pared, por ejemplo, pues esos restos pueden atraer plagas y esas plagas pueden formar parte de nuestro producto, en el peor de los casos. Luego faltan dos problemas por identificar que son los que aparecen en la derecha de la pantalla, que son los que sí que están más directamente relacionados con el diseño higiénico y es problemas asociados al diseño en sí de los equipos. Los equipos no se han diseñado para evitar que se acumulen productos o restos de humedad que permitan bien la retención del producto que en sí misma es una contaminación o bien la proliferación de algún microorganismo que al final forme parte del producto. Esto, o por ejemplo, que está diseñado de tal manera que tenemos partes móviles atadas con tornillos que se pueden desprender sobre la vertical de un producto y al final esa tuerca, por ejemplo, o una arandela forma parte del producto que estamos elaborando. Y en ocasiones nos hemos encontrado también que la causa del problema, lo que ha fallado es que el proceso ha estado mal dimensionado. Esto está relacionado sobre todo con los cambios que cada vez más sufren los procesos productivos. Un ejemplo general y rápido es una empresa láctea que hasta hace tres años lo que hacía era pasteurizar leche y envasar cetabic de leche, ¿no? Y de repente ya no es leche, ya es leche enriquecida en calcio, leche que le aporte vitamina C o D, en fin, vamos haciendo como adiciones a ese proceso y esas modificaciones que se hacen al proceso a lo mejor se dimensionan mal de manera que luego con mi proceso de limpieza Zip no soy capaz de limpiarlo porque le he puesto una tubería de mayor diámetro y mi bomba de impulsión de la limpieza no llega bien o cualquier problema de este tipo, ¿de acuerdo? Resumiendo, lo que está claro es que lo que rodea mi producto alimentario, en este caso los equipos o también la instalación alimentaria, puede contaminarlo. Realmente, tenemos equipos y tenemos salas de procesado precisamente como barreras de contaminación y es curioso que estas barreras en ocasiones si no se diseñan adecuadamente pueden ser la causa del problema. Estos son algunos ejemplos de esta diapositiva de por qué un equipo puede ser una fuente de contaminación. Bueno, pues desde un equipo se pueden incorporar al producto alimentario metales, plásticos procedentes de partes exteriores del equipo o de uniones no higiénicas, pueden incorporar arandelas, tornillos. El propio equipo si no se ha diseñado higiénicamente resulta que puede generar suciedad en el entorno. Pensemos, por ejemplo, en procesado de productos en polvo, la típica descarga de un BigBag que se ha diseñado con BigBag abierto descargas por gravedad y aquello genera una humanidad de polvo que lo que estás haciendo es contaminando, ensuciando el entorno. ¿Por qué? Porque no se ha diseñado higiénicamente. Habría que estar previsto que el uso de ese equipo cuál es para tener un sistema de recogida de ese polvo. Otro ejemplo de fuentes de contaminación de los equipos pues que incorporan lubricantes. Tenemos puntos de lubricación del equipo muy cerca de la zona del producto y por lo tanto ese lubricante puede llegar a formar parte del producto o a lo mejor tiene zonas o recovecos donde los productos de limpieza pueden quedar retenidos y luego contaminar químicamente el producto. En ocasiones esas zonas donde queda retenido el producto de limpieza lo que queda retenido es el propio proceso que estamos perdón el propio producto alimentario. Entonces ese producto queda retenido y en producciones posteriores puede transferirse en esa otra producción y aquí podemos tener varios problemas la problemática puede ser que simplemente sea una contaminación de cuerpos extraños o que lleve incorporado una contaminación microbiana o incluso a lo mejor tenemos problemas de alérgenos estamos haciendo un producto y algún ingrediente del producto anterior que sea alérgeno forma parte de este producto y por lo tanto tenemos un producto derivado de alérgenos. Todas estas zonas que permiten la acumulación o bien de productos de limpieza o bien de restos de producto pues en ocasiones lo que hacen estas zonas o zonas muertas son zonas en las que permiten que se quede retenido producto o por ejemplo agua de limpieza que puede ser en mayor cantidad o menor cantidad incluso en pequeña cantidad es una zona susceptible de favorecer la proliferación microbiana y por lo tanto los propios equipos alimentarios se pueden convertir en la fuente de contaminación microbiana de un producto a veces es una cosa que es bastante importante y rápidamente se detecta y se elimina esa zona de crecimiento pero a veces son cosas micro porque los microorganismos tienen tamaño microscópico y efectos a nivel de diseño micro que permite alojamiento de microorganismos lo que puede favorecer son el crecimiento de biofilms que estos biofilms lo que pasa con ellos es que el propio biofilm protege al microorganismo de los procesos de limpieza y con los procesos de limpieza habituales no lo quitamos el biofilm crece evoluciona y en su propia evolución está la apertura de esa capa de biofilm y el desprendimiento de contaminación microbiana en futuras contaminaciones en futuras producciones bueno esto simplemente pretendía ser un ejemplo de cómo los equipos se convierten en fuente de contaminación y por qué es clave y estratégico contar con equipos diseñados higiénicamente ¿qué significa tener equipos diseñados higiénicamente? pues por definirlo de alguna manera diremos que un equipo o una sala alimentaria se considera higiénico si incorpora propiedades que reducen o eliminan el posible riesgo de convertirse en fuente de contaminación de un producto de un alimento tanto de forma directa o de forma indirecta es decir estamos diciendo que podemos calificar algo que está diseñado higiénicamente solo si solo si ya está pensado para tener características que eliminen cualquier riesgo de contaminación está claro que el riesgo cero no existe pero intentaremos acercarnos al máximo al riesgo cero como diseñándolos higiénicamente ¿vale? que es lo que vamos a ver ahora un poco los principios de diseño higiénico pero antes de seguir con la línea de la inocuidad y de las garantías de minimizar la contaminación del producto garantizando niveles de diseño higiénico óptimos de nuestros procesos y de nuestras instalaciones simplemente puntualizar que aunque el diseño higiénico el origen del diseño higiénico es fundamentalmente garantizar la inocuidad se ha demostrado que está directamente relacionado con la sostenibilidad es decir tener equipos diseñados higiénicamente significa tener equipos que tienen unas características que eliminan el riesgo de contaminación y por lo tanto no disponen ni de elementos que confieren al alimento ni de zonas huecos recovecos que permitan que el producto o cualquier otra sustancia se quede retenida y por lo tanto contamine es decir que son equipos que son fácilmente limpiables puesto que no tienen recovecos vamos a decir donde se acumula el producto y por lo tanto que serían difíciles de limpiar esta frase que es tan cierta como que lógicamente equipos diseñados higiénicamente van a ser más fáciles de limpiar y si son más fáciles de limpiar eso que repercute pues que necesitamos procesos de limpieza menos agresivos en función del proceso esta menor agresividad ¿qué significa? pues a lo mejor que pueden ser procesos de limpieza más cortos con productos químicos menos agresivos con incluso a lo mejor frecuencias de limpieza mayores si mi equipo se ensucia menos a lo mejor no tengo que limpiarlo cada 8 horas de producción lo puedo limpiar cada 10 horas de producción etcétera esto que es de cajón y que creo que todo el mundo entendemos cuánto de clave es el diseño higiénico tanto para garantizar la inocuidad como para garantizar que nuestros procesos de limpieza y desinfección van a ser menos agresivos y por lo tanto más sostenibles pues hacía falta demostrarlo es decir hacía falta poder cuantificar cómo el diseño higiénico ayuda a poder garantizar que los procesos de limpieza serán menos agresivos pues hay diferentes estudios a nivel de de proyectos fin de carrera de diferentes estudiantes que así lo demuestran pero he querido señalizar aquí un proyecto un proyecto en el que participamos desde INEA un proyecto que fue subvencionado por una ayuda europea que es el programa LIFE que además en su día nos llevamos un premio por ser uno de los mejores proyectos LIFE que lo que se hizo con este proyecto que aquí os dejo la página web que es ecodibat.com por si queréis ver más tener más información ahí lo que se demostró es que a nivel industrial y a nivel planta piloto se seleccionaron equipos productivos aquí participó una empresa láctea española importante que igual conocéis que es calidad pascual y otra empresa española de pescados que es pescanova que seguramente también la conoceréis uno que son procesos abiertos limpias en abiertos y la otra pascual que es leche que es productos cerrados entonces ahí lo que se hizo fue modificar el diseño de algunos equipos habituales en estos procesos modificarlo lógicamente desde perspectiva de mejorar su diseño higiénico y a partir de ahí cuantificar la mejora entonces ahí conseguimos como valor medio demostrar que comparando la facilidad de limpieza de los equipos diseñados higiénicamente frente a los que estaban diseñados de manera convencional se ahorraba en torno a un 45% de agua en las operaciones de limpieza por lo tanto tengamos en mente que a través del diseño higiénico mejoramos la sostenibilidad de nuestros procesos productivos bueno vamos a entrar ahora en el siguiente punto que era que lo que intento contaros es principios y requisitos generales de diseño higiénico como os he dicho vamos a centrarnos en el tema de los requisitos establecidos por EHG a ver EHG tiene 55 guías publicadas lógicamente con una exposición en un taller de estas características no es posible abordar las 55 guías pero si al menos los principales requisitos de diseño higiénico que además los podéis encontrar en la guía 8 el documento número 8 de EHG que es de os lo podéis descargar gratuitamente esta es una de las guías que es gratuita y que además veréis los requisitos que aplican a toda tipología de equipos es como el máster el documento máster antes de entrar a ver los diferentes principios y requisitos que os voy a explicar hoy pues una reflexión lo que vamos a ver ahora son principios de diseño higiénico es decir que se entiende porque algo esté diseñado higiénicamente o no esté diseñado higiénicamente lógicamente cada equipo cada línea productiva cada dependiendo donde está ubicado un mismo equipo cada proceso pues al final tendrá unas exigencias y esas exigencias lo que nos permite como usuarios de esos equipos es decidir qué grado de higiene necesito si necesito uno que cumpla 100% principios de diseño higiénico que son los que vamos a ver ahora pues a lo mejor no son necesarias exigencias tan elevadas ¿de acuerdo? es decir que lo que vamos a ver son los principios de diseño higiénico para poder decir que un equipo está diseñado higiénicamente pero es verdad que depende del tipo del proceso o de la etapa del proceso en la que nos encontremos a lo mejor podemos prescindir de algunos de estos requisitos en alguno de nuestros equipos ¿de acuerdo? siempre tiene que haber una evaluación del riesgo para acabar de decidir si esta exigencia la tomamos o no la tomamos como necesaria ¿vale? con esta presentación también un poco para ayudando al hilo de lo que es la evaluación del riesgo para decidir si voy a exigir yo voy a comprar la bomba del mercado que esté certificada o no desde el punto de vista del diseño higiénico o una mesa de trabajo certificada o no quiero también un poco explicar que EHG tiene una visión global de la higiene frente a otras normativas que están muy focalizadas en lo que es lo que está en contacto directo con el producto EHG aunque lo más importante lo que está en contacto directo con el producto abordamos la higiene del entorno productivo en toda su plenitud y todo aquello que está por encima del proceso del alimento se considera como que es en contacto directo es decir si tenemos por ejemplo como el dibujo que aquí yo creo que es muy descriptivo va a falta explicar mucho más una vasija donde hay producto dentro todo lo que está en la vertical por encima y que por lo tanto hay posibilidad de que algún drene algo sobre el producto a cada uno de esos elementos esa tubería de paso de agua esa luminaria el propio techo etcétera deberá cumplir criterios de diseño higiénico como si fueran de contacto directo porque para el EHG se considera contacto directo ¿de acuerdo? bueno pues vamos a ver los principales principios generales de diseño higiénico que vamos a ver ahora mismo bueno básicamente cinco que son los materiales y superficies las uniones perdón cuatro materiales y superficies uniones drenabilidad y zonas muertas ¿vale? de los materiales y superficies que no es lo mismo diremos que los materiales deben ser inertes e inocuos lógico inertes e inocuos ¿a qué? pues al producto en cuestión y a los productos de limpieza en los que tiene que estar en contacto ¿por qué inertes e inocuos? porque no deben reaccionar con nuestro producto ni con el proceso de limpieza porque si hay reacción hay posible contaminación es obvio ¿no? los materiales es lógicamente tienen que cumplir que sean inertes e inocuos pero aquí lo más importante desde el punto de vista higiénico aparte de los materiales debe ser la superficie es decir el acabado de ese material la superficie que toca en contacto con nuestro producto debe ser fácilmente limpiable esos son los principios que el HG tiene establecidos materiales sin artes y sin ojos y superficies fácilmente limpiables les voy a contar un poquito con más detalle para ver qué significa esto las uniones deben ser estancas e higiénicas y por lo tanto una de las cosas que significan uniones higiénicas es que los ángulos deben ser ángulos abiertos y por lo tanto fácilmente limpiables ahora luego entramos a verlo con más detalle la maquinaria en la instalación tiene que ser no drenable autodrenable que drene por sí solo eso es un principio importante para el HG y luego lógicamente los equipos deben estar exentos sin ninguna zona muerta en el caso de que por temas funcionales sea necesario que exista una zona muerta lo que tenemos que hacer es que esas zonas sean accesibles para su adecuada limpieza ahora vamos a ver cada uno de estos grandes principios va a ver un poquito más en requisitos en el tema de materiales pues no voy a entrar más allá de lo que os he comentado puesto que aquí hay un alto hay muchos materiales que pueden entrar en contacto con el producto y aquí no es el lugar para poder hablar de ello simplemente comentaros que básicamente en el sector alimentario el material higiénico por excelencia es el acero inoxidable ¿de acuerdo? con unas propiedades de la superficie pero como material el acero inoxidable es un material adecuado para entrar en contacto con los alimentos en general y con los productos de limpieza en general no hay particularidades y luego otra gama de materiales que es muy importante aparte de los plásticos son los elastómeros o las juntas y en este caso hay también una serie de elastómeros más habituales más usados en el sector alimentario al final tienen que ser tenemos que tener garantías de que estos materiales son ineptes es decir que no transfieren no migran componentes al alimento ¿de acuerdo? aquí no voy a poder entrar mucho más por falta de tiempo en el taller respecto a las superficies que es casi tan importante o más importante que el propio material las superficies os he dicho que deben ser lisas fácilmente limpiales y desinfectables esto es un gran principio que lo podemos leer y pensar que cualquier superficie más o menos que tenemos en nuestra empresa son lisas y fases de limpiar pero no es tan sencillo cuando decimos lisas decimos que son queremos decir que son superficies con superficies continuas y libres de grietas ¿vale? quiero que os fijéis en la imagen que aparece en el centro se supone que eso es la unión de dos superficies plásticas duras o aceros inoxidables vamos a superar un metal la granate y la gris no sé si lo veis con el puntero yo lo señalizo aquí muy bien aquí son esto de aquí es una unión de dos metales esta superficie unida de esta manera si dijéramos si es lisa y continua depende para quién podemos pensar que sí que es lisa es continua están ahí totalmente una frente a la otra y se supone que están atadas y que aquello es libre y continua pero si pensamos en un problema en un posible enemigo que es los microorganismos que son chiquitines y si ampliamos esa unión una unión metal-metal como la superficie de los metales si las vemos al microscopio no son planas no son lisas sino que tienen diferentes picos y valles cuando las unimos al final siempre queda una grieta en la que se pueden alojar los microorganismos restos de humedad etcétera es decir cuando estamos diciendo desde el punto de vista de diseño higiénico que una superficie debe ser lisa estamos diciendo que le exigimos que tenga por un lado que no se permita la unión metal-metal pero acabo de deciros que unión metal-metal permite eso y por otro lado le vamos a pedir una cierta grado de lisura ¿cómo vamos a medir el grado de lisura? pues vamos a medir una propiedad material que son las superficies perdón que es la rugosidad de la superficie la rugosidad de la superficie es el parámetro que nos mide esos picos la topografía de la superficie a nivel micro a nivel ojo humano nos parece a todo liso a nivel microscopio ¿vale? entonces el HG ha establecido como parámetro de rugosidad el R sub A el R sub A es un parámetro que lo que mide es la integral o la media de los picos y los valles que hay en un tamaño definido de cualquier superficie ¿de acuerdo? entonces para EHG y también para TESA decir que una superficie tiene que ser lisa es que estamos diciendo que una superficie debe tener una rugosidad inferior a 0,8 micras ¿y cómo se llama la rugosidad? ¿mirando la superficie? midiendo la rugosidad tenemos que tener rugosímetros equipos que nos miden la rugosidad de superficies para garantizar que la rugosidad está por debajo de 0,8 micras ¿por qué 0,8 micras? pues porque se han hecho diferentes estudios que han llevado a la conclusión a decir que cuando la rugosidad es 0,8 en la mayoría de los casos y residuos que se pueden albergar en una superficie con un proceso de limpieza habitual en el sector se podrían eliminar ¿de acuerdo? bueno las uniones deben ser estancas e higiénicas ya me he adelantado cuando hemos hablado de lisas que una unión metal-metal nunca es estanca siempre deja un hueco ¿no? me hace como un pequeño grieta ¿no? ¿por qué? pues para topografía de superficie por lo tanto las uniones deben ser estancas e higiénicas eso significa que no están permitidas las uniones metal-metal la única unión metal-metal que es higiénica es la soldadura porque las unimos con el propio material cualquier otra forma de unir metal contra metal es no higiénico puesto que la topografía hace que sea imposible que dos materiales duros se readapten su topografía para reorganizarse y sellarse para que una unión metal-metal sea higiénica debemos colocar siempre una junta elastomérica diseñada higiénicamente pero hay que poner un elastómero que es un material deformable y que sí que tiene la capacidad de adaptarse a la topografía si se le somete a la tensión necesaria de manera que hace que esa unión sea estanca ¿de acuerdo? una unión es higiénica cuando están alineadas las piezas si permitimos que haya escalones como decía en el esquema pues si por aquí tenemos producto en este escalón se nos puede quedar retenido producto que va a ser difícil de limpiar bien sea producto en polvo como producto en líquido desde el punto de vista de hg siempre que se pueda tendremos uniones permanentes es decir uniones soldadas frente a uniones desmontables puesto que dan más garantías de inocuidad lógicamente no podemos tener toda la instalación permanente y por lo tanto tienen que estar permitidas que sean desmontables más es necesario muchas veces para un adecuado mantenimiento incluso para una década empiezo pero siempre que se pueda se pondrán uniones permanentes se procederá a la soldadura en lugar de atar con pernos o con tornillería ¿vale? las uniones soldadas aunque sí que es verdad que la más higiénica no significa que cualquier soldadura sea higiénica ni muchísimo menos la soldadura tiene que hacerse de manera que sea higiénica ¿qué significa que sea higiénica? para empezar que la soldadura sea continua si hacemos una soldadura por puntos que es lo que quiere reflejar esta esquemita de aquí al final la unión metal-metal que acabo de decir que no está permitida porque no se estanca la tenemos que sería lo que está pintado en rojo que se entiende bastante bien quiero pensar ¿no? por lo tanto debe ser continua debe estar el cordón de soldadura debe ser todo lo largo que es la zona de unión de los dos metales ¿de acuerdo? y además siempre que se pueda se evitará unir como está aquí una pieza sobre la otra sino que se la atesta una contra la otra y el cordón de la soldadura a este cordón de la soldadura como es una superficie acabamos de decir que las superficies deben ser lisas por lo tanto la soldadura debe ser lisa ¿qué significa que debe ser lisa? que debe tener una reducida por debajo de 0,8 micras y esta aunque parezca ciencia ficción se consigue lógicamente las soldaduras de tubos soldaduras vital hay tecnologías que nos facilitan la vida una soldadura tígica con todos los mecanismos de adaptado para soldarlas adecuadamente y las soldaduras manuales es más complejo hace falta más formación pero hay que hay que intentar que las soldaduras sean continuas por supuesto una soldadura higiénica tiene que ser sin aporte de material ¿vale? y las uniones a veces se resuelven las uniones con ángulos rectos cuando tenemos que unir una superficie horizontal con una vertical tradicionalmente nos hemos encontrado uniones esta imagen supone que es un corte de una superficie vertical en este caso y esto de una superficie horizontal las hemos atado aquí esta zona azul se supone que es producto si tenemos un ángulo recto los ángulos rectos para EHG son zonas no accesibles de limpieza no están permitidos y por lo tanto el ángulo recto se acumula la suciedad que es lo que lo que aparece en color naranjita lo que quiere simular es eso ¿no? entonces los ángulos rectos deben no están permitidos y todas las estas cuando tenemos que unir dos superficies con un ángulo inferior a 135 grados lo que tenemos que hacer es darle radio de curvatura hacerlas redondeadas y tenemos que hacer un radio de curvatura de al menos 6 milímetros y en el peor de los casos hasta 3 milímetros ¿vale? entonces fijaros si estoy diciendo que para EHG los ángulos en recto no están permitidos lógicamente la soldadura buscar diseñar un equipo o una instalación para que tengamos que soldar en un ángulo recto no está permitido eso si no se tiene en cuenta en el diseño del equipo lógicamente ya cuando vas a hacer la soldadura no puedes hacer nada más además estas soldaduras son muy difíciles de hacer tanto de la parte de dentro como de la parte de fuera y luego el tratamiento post soldadura ahí es inaccesible para dejarla higiénica con lo cual esto es un auténtico problema ¿no? lo que tenemos que hacer es llevar la soldadura a una zona alejada del ángulo de manera que sea accesible para su adecuado soldado y en caso necesario tratamiento post soldadura ¿de acuerdo? bueno seguimos con el siguiente tema que son dentro de uniones hemos visto las uniones soldadas que es la que elegiremos por higiénicamente la mejor pero claro también tenemos desmontables ya os he dicho que para EHG la unión metal-metal no es higiénica por lo tanto podríamos pensar que atar con tornillos EHG no tiene permitido ¿y cómo lo vamos a hacer? no no tiene permitido si atamos con tornillos esos tornillos son los que tenemos que la mayoría de nosotros en la cabeza que son tornillos metal-metal como que tenemos dibujado en la imagen de abajo en esta imagen de abajo lo que está pintadito de color color marrón eso se supone que es producto y aquí tenemos es un esquema lógicamente es como lo gris son superficies de acero inoxidable que están ejemplos de cómo se atan con otras superficies de acero inoxidable primero que nada se han atado en la parte alimentaria esto es lo que tendríamos que evitar esto lo normal sería darle la vuelta y atarlo por abajo ¿vale? eso sería la primera cosa a tener en cuenta pero en el caso que tengamos que hacer uniones en la parte alimentaria tal como se han resuelto en el dibujo de aquí abajo en todas está mal y está mal porque si os fijáis aparece pintado de color marrón y no es casualidad está hecho a propósito hasta aquí hasta la parte baja de los tornillos ¿no? ¿por qué? pues porque aquí tenemos esta superficie la superficie que se atan entre ellas es unión metal-metal por lo tanto permitirá poquito a poco poquito a poco permite por aquí entre producto ¿vale? la propia cabeza de los tornillos que son metal contra metal permiten que aquí vaya a entrar producto y queda retenido aquí con esta cabeza de tornillos de esta cabeza esta cabeza esta cabeza que son ranuras esas propias ranuras acumulan el producto y lógicamente toda la zona de enroscamiento permite la contención del producto por lo tanto queda claro que no están permitidos si alguno de vosotros que estáis conectados trabajáis en un área de mantenimiento cuando hacemos esto en vivo o en directo la gente de mantenimiento rápidamente dice que sí que ellos muchas veces cuando tienen que abrir tornillos de esta instalación al abrir ven ahí restos que llevan ahí mucho tiempo acumulados y por lo tanto son zonas que puede proliferar que puede contaminar ¿vale? ¿cómo resolvemos? conjuntas que a nivel de esquema es muy sencillo como veis aquí arriba hemos puesto el clip verde como que es adecuado y como veis aparece pintadito en rojo algo ¿qué es ese algo? materiales elastoméricos ¿de acuerdo? ya os digo que el esquema es sencillo pero lo que hay que hacer es dimensionarlo adecuadamente de manera que aseguremos que este elastómero a la presión que le vamos a atar no se aplasta en exceso y por lo tanto no invade el alimento porque al final se podría romper y formar parte de alimento ni que por defecto se queda para adentro y genera una hendidura donde tendríamos un hueco ahí donde se haya retenido producto es decir el alojamiento de la junta hay que diseñar la conciencia en función del diámetro de la junta y del material de la junta ¿vale? la junta delastomérica lo mismo ocurre en la cabeza de los tornillos ya la arandela metal-metal tendríamos un problema pero lo que tenemos que hacer es por ejemplo poner una arandela de este tipo que tiene la parte central es metálica y eso es el que hace el tope el tope metálico el tope metal-metal para una tornilla en exceso y esta la parte de fuera es un elastómero que lo que hace es sellar para que aquí no quede retenido un producto ¿vale? esto es lo que es una unión desmontada y diseñada higiénicamente aquí tenemos otro ejemplo que sería una manguera esto es una forma de abordar la unión de una tubería rígida con una flexible convencionalmente que es una arandela esto genera zonas muertas ¿cuál es la zona muerta? pues precisamente toda esta zona que hay entre la arandela y el final de la tubería rígida esto de aquí donde queda el producto estaría en alguna zona por aquí debajo ¿de acuerdo? eso a no ser que desmontemos la abrida cada vez para limpiar esto no se limpia es una zona con una acumulación de producto ¿cuál es la solución? la solución ya en el mercado existen que son las mangueras que vienen de fábrica embutidas con los casquillos en los extremos que está resuelto de esta manera la parte flexible está totalmente embutida aquí y enrasada y aquí depende cómo se diseña aquí podemos hacer un escalón que no es de problemas pues si se hace adecuadamente se resuelve el problema no tenemos acumulación de producto a lo largo de todo esto está sellada completamente ¿vale? esto significa que todas las tuberías flexibles que tenemos casquillos embutidos en los extremos son higiénicas no eso significa que son más higiénicas y que depende de cómo resuelvan este escalón de aquí serán del todo higiénicas o no ¿de acuerdo? Otro de los principios que quería contaros era la drenabilidad que tiene que ser autodrenable lógicamente los dibujos que hablan por sí solos y poco tenemos que explicar pero las tuberías tienen que estar instaladas de tal manera que la soportación sea la adecuada para que la pendiente se mantenga de drenaje adecuadamente ¿de acuerdo? y todos los equipos tienen que estar pensados para que cualquier líquido que se genere en su interior se caiga por la vedad lógicamente los ejemplos de izquierda no son drenables y queda acumulado agua a la derecha y los de la izquierda son todos drenables que creo que nos falta mayor explicación esto parece obvio pero aún nos encontramos equipos con suelos planos que no son fácilmente drenables tuberías que están que están puestas rectas sin que puedan drenar o el ejemplo que tenemos a la derecha que es cómo se ha resuelto la unión de dos tuberías de diámetro diferente como principio diseño higiénico una instalación debe tener diámetros de las mismas tuberías de los mismos diámetros con cambios de secciones cuanto menos mejor ¿de acuerdo? pero a veces tiene que haberlos entonces ¿cómo resolvemos el enlace de una tubería de diámetro mayor con un diámetro menor con un cono de conexión? si es un cono concéntrico como este ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que aunque le demos la pendiente de instalación adecuada a esta tubería salvar este escalón es muy difícil aquí vamos a acumular producto si en vez de hacerlo con un enlace excéntrico perdón concéntrico lo hacemos excéntrico y lo instalamos adecuadamente esto ya es drenable es autodrenable ¿de acuerdo? es decir la instalación es muy importante no solamente hay que tener en cuenta la drenabilidad de los líquidos que es el propio producto o los procesos de limpieza sino todos los líquidos que genera en su entorno como por ejemplo condensados esta imagen de la derecha es una imagen de la superficie de una cabina el extremo superior lleno de condensado que se formará formará parte sobre la línea del producto un equipo diseñado quínicamente esto tendría que estar resuelto con la pendiente adecuada para recoger esos 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 aguas de condensados y alejarlas de la vertical del producto o de otra manera para que no se genere estos condensados ¿vale? ¿cuál es la pendiente de la incidenación adecuada que tenemos que darle? al menos 3 grados ¿vale? el otro gran principio es que las zonas muertas deben evitarse con esta imagen yo creo que habla por sí sola también es una instalación cerrada es una tubería con diferentes cosas el producto es amarillito y todo lo que vemos en verde son problemas son productos acumulados ¿por qué? pretende dibujar lo que es un producto acumulado ¿por qué? porque son zonas muertas zonas que no están en el movimiento principal del flujo por lo tanto la velocidad de movimiento se reduce y ahí se producen acumulaciones los casos típicos los que vemos aquí ponemos un sensor de presión en este caso de temperatura porque queremos tener controladísimo el proceso le ponemos una T y clavamos aquí el sensor esta T cuando limpiamos la velocidad de limpieza aquí será la que tenga que ser 1,5 metros por segundo pero aquí a medida que me aleje de aquí va reduciéndose la velocidad de limpieza y por lo tanto el producto acumulado aquí no lo limpiaré es el caso también en cómo resolver cuando quiero separar el flujo en dos direcciones diferentes imaginémonos que esto es una bien de un tanque de un movimiento y queremos ir a una envasadora o a otra si lo resolvemos con válvulas con llaves independientes cuando cierro uno o abro la otra la otra es una zona muerta donde la acumulo entonces lo tengo en cuenta y cuando limpio limpio tanto la envasadora que esté envasando como la que no estoy envasando o al final ahí tengo un problema de diseño higiénico ¿vale? todo esto se puede resolver cambiando la llave de la línea pero también se puede resolver eligiendo mejor los diferentes componentes de mi línea yo puedo tener otro tipo de válvula Mixproof que me permite o de multivía que me permite hacer cambios de dirección de manera higiénica o puedo tener sensores puestos en línea para los cuales no haga falta tener ya una T esto ya existe en el mercado ¿vale? pero no solo en superficies en productos perdón en procesos de productos cerrados hay problemas de zonas muertas también abierto la esquemita de arriba por ejemplo es como un corte transversal de una cinta de transporta es una cinta de transportadora con su tambor de giro ¿no? la zona de aquí entremedio es imposible limpiar es una zona muerta que da muchísimos problemas bueno con diseño higiénico una forma de resolverlo una podrían ser otras es que a este rodillo le vamos a dar movilidad le vamos a permitir que se levante y se destense de manera que yo accedo a limpiar el rodillo en sí mismo y toda esta zona y además es más accesible mi cinta por dentro para limpiarla reduzco las zonas muertas porque le doy accesibilidad para equipos abiertos la accesibilidad es la palabra clave ¿vale? lo que tenemos aquí abajo son ejemplos de bordes de equipos como se han resuelto lógicamente los que están en el cuadro rojo no cumplen criterios de diseño higiénico porque son zonas muertas zonas en las que se puede acumular restos y que no son accesibles para su adecuada de limpieza y en cambio estos de aquí son los mismos pero resueltos higiénicamente porque sí que son accesibles para su adecuada de limpieza este de aquí se supone que está completamente sellado y aquí debería haber una tapita sellado también porque si no esto es una zona muerta muy grande ¿de acuerdo? bueno no solamente los principios de diseño higiénico de los elementos constructivos tenemos que tener en cuenta sino que además la instalación ¿vale? podemos tener equipos diseñados higiénicamente y luego los compramos gastamos muchísimo dinero y luego los instalamos de manera que nos complica la vida ¿cómo tenemos que evitarlo? tenemos que dejar espacio suficiente para que sean accesibles en todo su contorno el equipo ¿vale? depende del tamaño del equipo la distancia será una u otra al menos 15 centímetros cuanto más grande es el equipo mayor separación necesitaré para poder acceder a una persona a limpiar o a mantener esa sería un poco la idea aquí hay unas referencias de 30 centímetros pero es que está relacionado directamente con el tamaño del propio equipo en sí mismo ¿vale? las estructuras de los equipos en función del tipo de procesión que estemos será más importante o menos pero también tenemos que tener criterios de diseño higiénico para lo que son los bastidores todos los perfiles que están dibujados en la parte izquierda lógicamente por el riesgo higiénico porque como podéis ver los perfiles en I los perfiles en L los perfiles en C superficies perfiles con superficies horizontales todo esto permite la acumulación de suciedad y por tanto no son higiénicos en cambio los de la derecha sobre todo perfiles redondeados suelen ser higiénicos porque no permiten o no son tan fácilmente acumulados en la suciedad y en caso de que se acumulen son fácilmente limpiables y drenables estos son limpiales pero no son drenables estos de aquí son todos drenables ¿vale? Bueno pues aquí vemos ejemplos de cómo se ha resuelto adecuadamente o inadecuadamente la soportación de algunos equipos esto es un armario eléctrico ¿de acuerdo? creo que está lógicamente que está claro porque hemos pensado en la drenabilidad de la superficie horizontal hemos distanciado para poder limpiar estos soportes son de perfiles redondeados para que no acumule la suciedad esto es higiénico o todo lo contrario o separo y cumplo higiene o lo ato contra la pared de manera higiénica también ¿vale? hay un tema delicadísimo que es el tema del cableado a los cables al sistema de distribución de cables en sí mismo le aplican criterios de diseño higiénico lógicamente cuanto más abierto más fácilmente limpiable es decir desde EHEG aunque una caja puede estar diseñada higiénicamente esta lógicamente no lo está porque tiene ángulos rectos y no lo es porque no está diseñada herméticamente pero imaginaos que lo fuera aunque esto es higiénico de la misma manera que esto lo es porque es accesible y limpiable es más difícil de mantener higiénico una caja de cableado que un rejibán que llamamos este que es más abierto si se instala adecuadamente tampoco vale poner un rejibán y luego poner los cables amontonados porque entonces tenemos una superficie horizontal que no es fácilmente limpiarle tampoco un vertical ¿de acuerdo? bueno ya os he dicho que haríamos un repaso a lo que es también el diseño higiénico de una planta alimentaria pero simplemente lo que quería con esto es un poco para no solamente tenemos que dar diseño higiénico de equipos tenemos que dar también diseño higiénico de una instalación y como he dicho antes cuando estamos diseñando la instalación o la modificación es donde es más importante que tengamos en cuenta los conceptos de higiene ¿vale? lógicamente no voy a entrar en ello ahora simplemente por decir algo que comentaros que todo lo que os he dicho hasta ahora de equipos aplica directamente a elementos constructivos ¿cuáles son los elementos constructivos que requieren diseño higiénico? pues todos los que veis aquí todo lo que forma parte de mi entorno productivo y a todos ellos le vamos a pedir las mismas exigencias que os he dicho para equipos lógicamente modificables es decir os he dicho por ejemplo en el tema de drenabilidad que al equipo le vamos a pedir una drenabilidad de 3 grados bueno al suelo seguramente de un grado suficiente ¿vale? lo que es la instalación de los propios equipos ¿de acuerdo? pero el resto de cosas podemos decir que la aplica directamente ¿no? simplemente deciros que EHG tiene dos guías que habla de los principios generales luego para cada tipología de equipos o tipología de procesos hay más guías hay otras guías en total hay 55 y os he comentado que el documento 8 que es los principios generales es gratuito y simplemente deciros que el documento 4 que habla de requisitos de plantas alimentarias creo que tiene 150 páginas es decir que hay requisitos de diseño higiénico para cada uno de los componentes que os he dicho que están aquí ¿no? de talleres constructivos que están aquí de desagües de suelos etcétera ¿vale? ¿cuáles son las principales conclusiones para acabar? básicamente que el diseño higiénico es clave para garantizar la bienecuidad y la bienecuidad y que no quiero perder la oportunidad de decir que el diseño higiénico es una oportunidad de mejora e innovación mejora e innovación ¿por qué? porque si tenemos instalaciones diseñadas y cínicamente vamos a tener instalaciones más resátiles para poder hacer multiproducto en cualquier momento porque nuestros productos pueden tener menor contenido en conservantes porque el entorno es más higiénico porque podemos hacer los productos con mayor seguridad no solamente pensando en la inocuidad microbiana a la cual estamos más habituados sino por ejemplo a la química a los alérgenos y por supuesto porque podemos tener procesos de limpieza menos agresivos y por lo tanto podemos ser más eficientes productivamente ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí es lo que quería contaros espero no haber hablado demasiado rápido y muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta Muchas gracias Irene fue muy clara tu exposición tenemos una pregunta acá en el chat que nos consultan si los equipos que cuentan con autolimpieza ¿pueden garantizar una mejor inocuidad de producto que los equipos de limpieza externa? No necesariamente depende de qué equipo estamos hablando no es que no quiera contestar la pregunta es que es una pregunta maliciosa en el siguiente sentido a veces tenemos equipos cerrados que tienen un sistema automático de recirculación para la limpieza pues va a depender de cómo esté diseñado el equipo en sí mismo porque si tiene una zona muerta da igual aunque tenga el sistema de limpieza y depende de cómo está planteada su autolimpieza la limpieza necesitará unos requisitos de caudales de velocidades de tiempos que habrá que evaluar lógicamente una limpieza automática es más una vez hecha bien es más fácil de replicar por supuesto que sí que una limpieza manual pero no tiene que ser mejor ni peor no sé si me explica o he contestado la pregunta Sí creo que sí ¿no? están los que están ahora pueden abrir sus micrófonos en todo caso si hay alguien que prefiere hacer una pregunta en forma oral en vez de escribirla cualquier tipo de consulta pueden abrir si quieren los micrófonos y hacemos un intercambio que estamos bien en hora y tenemos tiempo para hacerlo nos consultan por las presentaciones y sí la idea es que vamos a compartir tanto la presentación de Rosa como la de Irene para que puedan ver tener el material compartido nos falta la intervención de Irene de perdón de Inés de Inés ya la tuvimos que quiero bueno ahora sí darle el espacio a Inés Martínez investigadora de Latitud química farmacéutica agresada de la Universidad de la República posee formación en microbiología y no cuidada de alimentos con especializaciones en análisis y evaluación de riesgos ha participado del curso análisis de riesgo dado por la Hichlan de la FDA en 2011 del programa de liderazgo en inocuidad de alimentos en 2009 a 2012 y en varios cursos regionales de análisis y evaluación de riesgos químicos y microbiológicos de 2009 a 2016 Inés bienvenida y damos ahora este espacio entonces para que puedas compartir tu pantalla y comentarnos acerca de este programa de inocuidad hola muchas gracias a todos solo agregar que además estoy haciendo ahora una maestría en facultad veterinaria producción animal que tiene que ver también con la evaluación a la exposición de un patógeno a través de un alimento bueno muchas gracias después de estas muy interesantes presentaciones tanto de Rosa como Irene simplemente contarles de que viene el programa de inocuidad que generó Latitude para aplicar a las industrias bueno como bien decía Rosa lo que es el objetivo de Latitude es una organización de investigación y desarrollo aplicada a las necesidades de la industria con el apoyo de los laboratorios de Erlatu y trabajamos con un montón de empresas privadas y públicas buscando optimizar los procesos productivos de nuestro país y aportándoles valor con el foco en una sostenibilidad y economía circular y sustentable con el medio ambiente entonces el programa de inocuidad aplicado a la industria lo que busca es mejorar la competitividad de nuestra cadena agroalimentaria fortaleciendo y promoviendo y consolidando la inocuidad en toda la cadena muchas veces a nuestra industria los requisitos que tenemos en cuanto a inocuidad o incluso los controles de proceso vienen dados por los requisitos de cliente y entendemos que es necesario profundizar muchísimo más en conocer los contaminantes propios de nuestra producción de nuestro medio ambiente de nuestro sistema productivo asociados por supuesto a las distintas cadenas agroalimentarias y proponemos con esto aportarle al sistema como mayor robustez mayor eficiencia disminución de rechazos por supuesto y disminuir por lo tanto los costos de producción buscamos ayudar a nuestra industria alimentaria a consolidarnos como país productor de alimentos sanos y seguros confiables y por supuesto trabajando siempre en un estricto marco de confidencialidad entonces lo que proponemos es de alguna manera una evaluación un análisis de riesgo pero aplicado a la industria o sea que la industria el industrial como gestor de sus propios riesgos defina prioridades o necesidades abordar sea contaminantes en un alimento o determinados contaminantes dentro de un proceso productivo que les está complicando puede ser no necesariamente un contaminante puede ser un tema de vida útil también o sea no necesariamente un patógeno lo que hablaba Irene que siempre aportamos a la inocuidad sino también temas de calidad y bueno que es el industrial como gestor de riesgos tenga priorizado esos problemas que muchas veces capaz que no es un problema en sí pero vemos una tendencia vemos como una línea amarilla que a veces la rutina y el propio proceso productivo no nos permiten abordar bueno que asociarnos con ellos para ayudarlos a buscar información más específica del proceso del producto de la matriz y generar un conocimiento de cómo se podría abordar esa problemática entonces una vez con esa información generar una propuesta en conjunto con la industria que sea aplicable a ese proceso a esa matriz a ese proceso alimentario a ese proceso de elaboración y implementar posibles soluciones para mitigar ese problema esa alerta o esa oportunidad de mejora y bueno de esa forma poder aplicarlo generar un proyecto conjunto que pueda aplicar esas estrategias de mitigación como bien dijiste Irene siempre tratando de reducir de minimizar y eliminar los sea peligros o potenciales contaminantes que nos estén afectando la vida útil o la matriz el proceso y ponerlo en práctica a través de estrategias de mitigación que por supuesto pueden implicar como bien decía Irene que haya un equipo particular que esté provocando ese problema quizás por un diseño inadecuado y después bueno implementar esas soluciones en la industria y darle transmitirle de esa forma el conocimiento específico y actualizado a la industria y poder solucionar esos problemas entonces esto es lo que nosotros planteamos y justamente conversando en una instancia con la cámara de industrias y con Impulsa nos unimos con Impulsa en esta herramienta que hoy tiene disponible que se llama diagnóstico en inocuidad de vida útil que es como una primera foto que se puede sacar a la situación que esté viviendo la industria para ver dónde puede haber un problema de inocuidad o de vida útil un posible inicio digamos de problema abordar y de esa forma poder diagnosticarlo justamente y proponer una medida de una solución o una medida de mitigación probablemente con un proyecto un poco más amplio un poco más profundo para realizar en conjunto pero bueno es un servicio que estamos dando hoy en día entre Impulsa y Latitud y ahí les dejo el link para que vean un poco más información así como Vero ha dado otras herramientas sumamente interesantes que tiene hoy Impulsa para la industria porque lo que queremos justamente es fortalecer y acompañar a las industrias en el proceso de mejora como les decía con vistas a exportación o con vistas a una mejora en la producción nacional promoviendo la inocuidad y consolidando la producción alimentaria del país como una producción seria y confiable exacto por mi parte el único comentario adicional a este servicio de diagnóstico es que bueno es justamente es un diagnóstico corto es una intervención que estaría un poco dentro de ese primer recuadro verde que aparecía en el esquema de INES para ayudar a definir las prioridades y que es un servicio que se da totalmente sin costo para las empresas está subsidiado en 100% por el proyecto Impulsa Alimentos así que bueno a los que tengan interés en recibir información adicional obviamente estamos en contacto bueno muchas gracias Inés no sé si alguno más de los participantes tiene alguna consulta si quieren abrir sus micrófonos o si quieren hacer alguna consulta adicional lo que vamos a hacer ahora es compartir acá en el chat el link a una encuesta a un formulario en realidad de evaluación y alguna consulta que nos interesa muchísimo que puedan por favor completar se llenan un minuto dos máximo y bueno para nosotros es muy útil para conocer bueno la utilidad para ustedes y a su vez también bueno definir nuevas actividades y bueno poder ir avanzando en esto de brindar información y servicios de interés para ustedes para las empresas que están aquí presentes así que bueno ahí lo puso mi compañera paola es un link que lo pueden pinchar directamente desde ahí y bueno agradecemos enormemente que lo puedan ir completando antes de cerrar digamos de todos modos igual podemos pasarlo también en el mail junto con la información que ya hay varias personas que han consultado por las presentaciones así que bueno de mi parte no tengo más nada que agregar no sé si de las disertantes si les quedó algo que quieran compartir algún comentario final antes del cierre bueno decir que desde HDG Uruguay vamos a seguir con los planes de las capacitaciones Irene puede ser candidata a ser instructora buscámonos al ser lenguaje técnico creo que todos nos sentimos más cómodos y contamos más allá de que un traductor pueda ser bueno con la lengua materna acá presente sería formidable los caminos pueden ser dos o cursos de diseño higiénico el básico o el avanzado dependiendo de las circunstancias como vengan respecto a la presencialidad pero para el año que viene vamos a tener algún plan de esos les agradecemos desde latitud también el aporte que nos puedan dar en la encuesta para poder planificar nuestras actividades respecto a este tema perfecto bueno Irene un agradecimiento enorme por estar disponible desde allá desde España y bueno esperamos también poder seguir contando contigo para para otras actividades y bueno AIÑA es enorme siempre lo tenemos de referencia acá para sacar información para buscar posibles servicios para inspirarnos en distintas actividades que realizamos y que compartimos incluso como yo les mostraba hoy en la página nuestra que hemos tratado de actualizar así el repositorio de información útil para las empresas y bueno siempre las publicaciones de AIÑA están ahí presentes así que bueno muchísimas gracias por estar ahí para nosotros el día de hoy también pues nada yo encantada de estar con vosotros virtualmente es muy fácil pero presencialmente también estaría bien poder volver a poder hacerlo es que me ha gustado cada vez que voy y yo encantada de que lo que pueda exponer decir sirva para algo así que solamente puedo deciros que gracias así que espero seguir bueno muchas gracias bueno a los participantes muchísimas gracias no estoy viendo ninguna consulta adicional así que bueno sé que fueron muy claras las exposiciones no tenemos preguntas por ahora igual si después revisando o algo les surge alguna consulta adicional tienen nuestros contactos y bueno quedamos a las órdenes eso nosotros como Latitud quedamos a disposición para contactarse con Impulsa y tener una reunión virtual para plantear los problemas o las inquietudes que puedan tener y bueno que tenemos ojalá el expertise para trabajar juntos en los problemas que necesiten abordar con el know-how propio de cada empresa por supuesto muchas gracias bueno buenos días para todos y que sigan que tengan una buena jornada hasta pronto hasta luego gracias adiós un saludo Gracias. Gracias.